Huérmate mi amor, huérmate mi niñito, huérmate mi amor, huérmate tierna niño, huérmate tierna amor, sirve de la cuna, amparios consuelo, sirve de la cuna, amparios consuelo, al árbol rodillo, al árbol rodillo, huérmate mi niñito, huérmate mi amor, huérmate mi niñito, huérmate mi amor, noche y viento rosa, noche y alegría, bendita la dulce de vino amarilla, bendita la dulce de vino amarilla, coro celestiales, silencio a pichón, canta la aventura de su almacimiento, canta la aventura de su almacimiento, al árbol rodillo, al árbol rodillo, huérmate mi niñito, huérmate mi amor, huérmate mi niñito, huérmate mi amor, ya se acabó. Gracias.